¿Sexy fotos? ¿Habéis hecho una sesión de fotos en un mundo paralelo? Pero esto ya es obsesión, ¿eh? Esto ya es obsesión, ¿eh? Esto ya es obsesión. ¿Vosotros creéis que dará tiempo a hacer una boda? Para empezar tienen que volverse a reconocer y todo eso. No creo que dé tiempo, la verdad. No lo sé, todo se verá. Yo ahí ya no me meto, la verdad. Un día un macaco se casó goma borboleta. Nace un borbolecaco e uma macacoleta. Solo quería cantar esta canción, jajaja. Saludos, Maximus menor que tres, me voy al trabajo. Venga, que se dé bien, Álvaro. No conozco esa canción, la verdad. No conozco esa canción, la verdad.